Hola, ¿qué tal amigos? Pues seguimos hablando sobre triángulos. En esta ocasión vamos a ver propiedades de los triángulos. Vamos a ver el video. Muy bien, propiedades de los triángulos. En esta ocasión vamos a ver cuatro propiedades. La primera es una que ya te debes de saber, que es los ángulos internos de un triángulo deben de sumar 180 grados. Recuerda que si tienes un triángulo como este que está aquí abajito, los ángulos internos se refieren a los que se forman en cada uno de los vértices de manera interna en el triángulo. Entonces esos tres deben de sumarte 180 grados. Segunda propiedad, la suma de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo es 90 grados. Es muy similar a la primera propiedad, porque si los tres ángulos internos te deben de sumar 180 y ya tienes uno que mide 90, pues los otros dos deben de medir 90. Eso es solamente para los triángulos rectángulos, porque son los que tienen un ángulo con 90 grados. La tercera propiedad dice que la medida de un ángulo externo, vamos a ver cuál es el ángulo externo. Ya te expliqué cuál es el interno. El externo sería que extendieras uno de los lados del triángulo y con ese lado extendido y otro de los lados del triángulo se forma un ángulo externo. Entonces el ángulo externo debe de medir lo que te falte para 180 tomando en cuenta la medida del interno. O diciéndolo de otra manera, debe de medir lo mismo que los otros dos ángulos que no son el interno que está pegado a ese externo. Y por último, la suma de los ángulos externos debe de ser igual a 360 grados. Entonces, si yo tengo este que acabo de dibujar aquí y luego también aquí estiro este y me fijo la medida de este y también estiro este y me fijo la medida de este entonces la suma de este, este y este me debe de dar 360 grados. Muy bien, entonces vamos a ver ahora unos ejercicios que tienen que ver con estas propiedades que acabamos de mencionar. Número 1 dice cuál es el valor de x. Si te fijas, ahí nos están dando tres medidas de ángulo en álgebra. 4x más 2, 10x y 4x menos 2. Esas tres sumadas te deben de dar 180. Entonces pongo 4x más 2 más 10x más 4x menos 2. Eso debe de ser 180. Sumo las x. 4x y 10x y 4x son 18x. Y los números se cancelan porque son más 2 y menos 2. Eso es igual a 180. Despejo el 18, queda x igual a 180 entre 18. Y eso es 10. Y con eso estoy respondiendo la primera pregunta que dice ¿Qué valor tiene x? 10. Y luego ¿Qué valor tiene el a, b y c? Entonces sustituyo el 10 en cada una de las x y el valor que me resulte, esa es la respuesta. Entonces en el inciso a sería 4 por 10, 40 más 2, 42. El b sería 10 por 10, 100. Y 4 por 10, 40 menos 2, 38. Entonces ahí tengo 42 grados, 100 grados y 38 grados. Número 3. ¿Cuánto mide a, c y d? Vamos primero con el primer triángulo que viene aquí arriba. Tengo ya dos medidas, 70 y 35. Eso suma 105. Para completar los 180 que deben de medir los internos, a debe de medir 75 grados. Y luego, este que está enseguida de a, sería un ángulo externo de a. Ese, si a mide 75, debe de medir 105. O lo mismo que la suma de los otros dos, 70 y 35, 105. Entonces ya tengo 15 y 105 en este triángulo de aquí. 15 y 105 son 120, lo que quiere decir que c debe de medir 60. Y, si aquí este enseguida de a, mide 105, b, para completar los 180, debe de medir 75, al igual que a. Y por último, d, si ya tengo 75 y 22, que suman 97, para completar los 180, d, debe de medir 83, porque ya tenía 75 y 22, 97, para 180 sería 83 grados. Y tengo entonces las respuestas. A es 75 grados, c es 60 grados, y d es 83 grados. Número 6, ¿cuál es el valor de x? Bueno, tenemos tres ángulos externos. Y habíamos dicho que la suma de los ángulos externos debe de ser 360 grados. Entonces, x menos 5, más 145, más x, debe de ser 360 grados. Sumo las x, son 2x. Sumo los números, 145 menos 5, 140, eso es igual a 360. Despejo, 2x igual a 360 menos 140. 2x es 220. Entonces, x es igual a 220 entre 2, x es 110, perdón. Entonces, ahí está la respuesta de la 6, 110 grados. ¿Y cuánto miden los ángulos interiores del triángulo? Bueno, sustituyo, 110 menos 5 son 105. Para 80 serían 75. Y luego, 110 aquí, para 180, 70. Y por último, este dice 145. ¿Cuánto le falta para el 180? 35. Y si lo sumamos, nos da los 180 que debe de dar. Vamos al último ejercicio. ¿Cuál es el valor de x? Ok, otra vez, como en el primer ejercicio, sumamos las expresiones algebraicas que nos dan ahí. Y esas deben de dar 180 porque son ángulos internos. Sumo las x y son 2 y 2 y 2, 6x. Sumo los números, 2 y 4, 2 y 4, 6. Eso es 180. Despejo, 6x igual a 180 menos 6. 6x igual a 174. x igual a 174 entre 6. Y eso es 29. Entonces ya respondí la 8. x es 29. Vamos con la última. ¿Cuánto miden los ángulos interiores del triángulo? Entonces nada más sustituimos. 2 por 29 son 58. Más 2, 60. 2 por 29 son 58. 2 por 29 son 58. Más 4, 62. Y listo. Y si sumas estas 3 medidas, te debe de dar 180. Muy bien, espero haberles ayudado. Que les haya gustado, interesado. Que le hayan entendido. Y les pido denle like, compartan el video. Sobre todo suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y seguiremos hablando sobre triángulos. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias.